Quédate cuando voy Quédate cuando voy Quédate si no estoy Haz lo que despieres Quédate si no lo ves Si no vas a ser tú En mi es lo normal Por verdad que tus ojos viendas Si no vas a ser tú En mi es lo normal Por verdad que tus ojos viendas Quédate cuando voy No sentes que no estoy No sé lo que despieres Que no te enseño no lo ves Quédate cuando voy No sé si no estoy No sé lo que despieres Que no te enseño no lo ves Si no vas a ser tú En mi es lo normal Por verdad que tus ojos viendas Si no vas a ser tú En mi es lo normal Por verdad que tus ojos viendas No sé si no vas a ser tú No sé si no vas a ser tú En mi es lo normal Por verdad que tus ojos viendas Si no vas a ser tú En mi es lo normal Por verdad que tus ojos viendas No sé si no vas a ser tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.